La que alumbra los minutos, las horas y los segundos de un sueño que no ignoro conciliar Las sabanas que echan son nudos de cargar vueltas y vueltas que en la cama yo no puedo desajar Y si a mi mente, mi cabeza está cansada y está enferma porque no puedo dejar de pensar Y el sueño que sigue ausente y mi mirada es diferente porque no puedo entender lo que pasó Que si podría verte Y yo tendría un poco de suerte Que si pudiera verte Quizás podría estar mejor Es un insomnio, un soño de amor Es un insomnio de amor Es un insomnio, un soño 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 de amor La que alumbra los minutos, las horas y los segundos de un sueño que no ignoro conciliar Las sabanas que echan son nudos de cargar vueltas y vueltas que en la cama yo no puedo desajar Y si a mi mente, mi cabeza está cansada y está enferma porque no puedo dejar de pensar Y el sueño que sigue ausente y mi mirada es diferente porque no puedo entender lo que pasó Que si podría verte Que si podría verte Si yo tendría un poco de suerte Que si pudiera verte Que si pudiera verte Quizás podría estar mejor Es un insomnio, un soño de amor 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 Gracias por ver el video